Ardiente deseo unir, es ser más como tú, y está aumentando cada día. Por el camino voy, mi meta es perfección, para con Él, por siempre caminar. Yo quiero ir, donde tú quieras enviarme, darte lo que quieras, Señor. Yo quiero ir, yo quiero sentir, tu presencia en mi alma, echando fuera el temor. Yo quiero ir, no me avergonzaré, de ser uno de Jesús, pues Él por mí murió allá en la cruz. Allí Él me redimió, y gracias a Él le doy, por obtener ese gran galardón. Señor, yo quiero ir, donde tú quieras enviarme, darte lo que quieras, Señor. Yo quiero ir, quiero sentir, tu presencia en mi alma, echando fuera el temor. Señor, yo quiero ir, yo quiero ir, donde tú quieras enviarme, darte lo que quieras, Señor. Señor, yo quiero ir, yo quiero ir, quiero sentir, esas grandes realidades, mi teofanía aquí. Señor, yo quiero ir, Señor, yo quiero ir, Señor, yo quiero ir.